¡Suscríbete al canal! Tenía uno para ver de qué trataba primero Pero lo voy a borrar y vamos a hacer un nuevo juego ¿Cómo ven? Solo jugué para ver de qué trataba el juego Nada más Bueno, aquí estamos, Super Pros Nos vamos con las flechitas Ya vamos para acá Para acá adentro Ahí está el don Muy bien Nosotros salimos bien pinches chingones Con control L Estimando Gómez Reúnete conmigo en la parte superior del poblado Tenemos que hablar Hoy es un día especial Ándale pues Entonces Space para saltar Ándale pues Ándale pues Ándale pues Ándale pues Aquí no hay algo No busqué por estas cajas La escuela Vámonos, vámonos, la escuela, vámonos Súper pro ahí Súper pro ahí La cocina Ándale pues Ahí está el don Ahí está el don Ahí está el don Ahí está el don Estás aquí Hoy es un día especial La aventura va a empezar Ahora Ahora Ah no Es la hora Ah no, es la hora Ay güey Súper fuerte está el sonido Que pedo Mira nomás Ay wey, se me traba Me tranza que no dice nada Oh no mames Que tranza con esa Ándale pues, ándale pues Que es eso Es una paleta Ah no, 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 no es cierto Es el sombrero, el del video Y nos caen Y a mí nosotros Holy shit Pulsa aire para cambiar tu perspectiva Oh no mames Eh, what the fuck Explotó Shit Vale more shit Ándale pues Ándale pues Eh, que putas Que putas Se está trabando Jajaja Fuah Estamos con nuestro gorrito A ver que dice esta cosa Hasta aquí me quedé yo Gómez Algo ha ido mal Necesito tu ayuda He sido enviado a guiarte Soy un punto El excedero ha sido fragmentado Hecho pedazos y repartido por todo el mundo Debes recompensarlo Recogerlo Si no, todo colapsará Has recibido un regalo Te han revelado un gran secreto Hay un mundo más allá de tu poblado Y en dimensiones más allá de la que ocupas La señal que tiene indica que se abrirá Que se abrirá hasta que hayas conseguido un cubo por lo menos Hay muchas puertas aquí en este mundo Cada una de ellas requiere más cubos que el anterior Para alcanzar el fin de este viaje Debes encontrar los 32 cubos Pero antes Debes de salir de este lugar Aquí hay ocho trozos de cubos en este poblado Como este de aquí Júntalos Juntos forman un cubo que puedes usar Para eliminar el sello de la puerta Encuéntralos Ándele pues Ándele pues Entonces recapitularemos Brillantes cubos dorados Muy importante Tienes que encontrarlos todos O el universo se desmontará Desmoronará contigo dentro Sin agobios Y recuerda Usa aire para cambiar tu perspectiva Vamos Oh 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 Ven nomás Iren nomás Huevos Somos bien pisos Vamos a buscar piso por piso Los cubillos esos No hay nada aquí No hay nada Ay Allá yo no Allá yo no Allá yo no Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ya se encuentra sellada Vamos a entrar aquí Debe haber uno Huevolas No hay nada Aquí vive el El tuerto Vamos a poner al chavo Vamos por acá Ok Ok no hay nada ¿Por dónde mierda? Se sube Vamos a subir por acá Mejor Aquí otra casa O sea creo que esta era la escuela A ver A ver A ver Que hay aquí Oh Ahí hay uno Ahí hay uno Oh ¿Esto qué es? Ah mira Ya había otro Allá arriba Aquí entra No hay nada Sí Aquí hay otro Oh Vamos bien Voy 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 Eh Puro Puro Papá Ahí está Tenemos Cinco Seis Siete Ocho Faltan dos Ay Me maté Por aquí ya pasamos Ah por aquí no hemos pasado La casa del don del ojo el grande Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Ah me puedo subir ahí Va 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 pues Falta uno Una más A ver Donde el ojo grande Entra por aquí Entra por acá Por acá también Por acá también En esta casa ya pasé no Creo que es la del La del virolón Ha pasado mucho tiempo Ahora es tu turn No puedo más Y además Esto del ojo Ándele pues Don Ándele pues Pero ¿Dónde está el otro? Ah mira Ya viene Ya viene el cofre Ya viene el cofre Ya viene el cofre Un cofre del tesoro Para abrirlo Ponte adelante Y 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 ponte adelante Andale 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 Has encontrado Una llave Las llaves pueden abrir Cualquier puerta cerrada Pero solo pueden usarse Una vez Ay Me voy a matar No he estado En la casa cerrada Creo que aquí abajo Ah miren Esa no ha entrado Ah no hay nada Ah que está Un tiro eh Aquí debes estar A fuerzas A fuerzas Ah que es esto No Ay agarré otra cosa Bueno Ah es un mapa Del tesoro ¿Qué mapa De qué? ¿A dónde? No lo sé Abrígola tú mismo Andale pues Andale pues Pero me falta Una No la voy a sacar Ya ¿Ya Ya regresé Todas? Ah no Ya vi Esa Esa Ahí está Ahí está A la octava Y la octava Llora Ya quedé ¿No? A fuerzas Todo un pro aquí Ya todo un pro Lo has conseguido Ahora puedes quitarte El sello de la puerta Vamos Vamos pues Espera hasta abajo Bajan Ay no 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 me caí Otra vez Uy Que buena Me agarré Fue Se de la puerta Desaparecido ¿Estás preparado Para comenzar tu aventura? Claro que sí Bueno muchachos Aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós